Con la experiencia, así en forma sintética, sabemos que fue un curso de lanzamiento, ¿no? Claro, un curso de lanzamiento de bala y disco, donde vinieron de fin de semana, un curso... Corto, se puede decir. Claro, con un proyecto que surge a través de la coordinación del equipo olímpico de la CADA, a cargo de Omar Da Silva, se elabora un proyecto junto a Germán Paternoster, secretario de la CADA, donde se elaboran cursos de capacitaciones de fines de semana y comenzamos por lanzamiento y trajimos a dos de los mejores especialistas que tenemos en nuestro país para dictar el primer día sábado lanzamiento de bala a cargo de Sergio Alfonsini, de la ciudad de Paraná, que es el entrenador actual del campeón olímpico, el chico Sacia, y también de Germán Lauro, un referente histórico que termina de ser el tercero en el sudamericano de mayores porque viene con una lesión y que fuera finalista olímpico y mundial. Así que, y el día domingo con Daniel Manfredi, que también entrenador de la atleta olímpica... Rocío Comba. Rocío Comba, que fue partícipe de dos finales olímpicas y mundiales, ¿no? Así que realmente fue... Exponente de lujo. Y la verdad que cubrió todas las expectativas, superó ampliamente porque es muy difícil todo lo que es el trabajo previo, la organización, lo que hizo Germán Paternoster fue de un nivel superlativo, trabajó horas y horas para lograr esto, no solo la difusión, sino todo el armado de este curso. Y bueno, y eso dio su resultado, ¿no? Llegaron especialistas porque, claro, aquí vienen los especialistas. Es decir... Lo mejor de lo mejor. Claro, cuando hagamos el curso de Garroche van a venir gente... Especialista de Garroche. Especialista de Garroche junto con otros que quieren aprender. Claro. Pero realmente uno se nutre de lo que dictan los disertantes, pero se nutre de todo lo que comenta. Estaba Walter Armoya, que es el entrenador de Nacho Carballo, que es un chico que en este momento iba a venir Nacho, pero estaba compitiendo en Chile preparándose para el Mundial Universitario. Es decir, estaban gente de mucho peso y que realmente todas las acotaciones eran muy jugosas y hacían al desarrollo del curso, que realmente tuvo un nivel muy, 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 muy bueno. Y llegaron de los puntos más extremos del país. Eso es lo que nos llama la atención porque estaba muy contento en febrero cuando teníamos durante 12 días a toda la geografía de atletismo aquí. Y bueno, esto pasó este fin de semana. Gente de Formosa, gente de Santa Cruz, yo le digo Santa Cruz, de Buenos Aires, del Chaco, de Mendoza, de Salta, Jujuy, realmente La Pampa. Toda la geografía nuevamente de Argentina estuvo presente, además de la gente de Córdoba en la zona. Y bueno, fue realmente un curso maravilloso, que lo disfrutamos porque realmente se cumplieron todas las expectativas, se hicieron todos los trabajos necesarios. Y bueno, después algo nuevo que hizo Germán, elaboró una encuesta donde, bueno, lo vertido por cada uno de los participantes nos llenó de orgullo. Pero también ponían recomendaciones que nos sirven a nosotros, como por ejemplo, pedir de que el curso sea más intenso el día sábado y terminarlo más temprano el día domingo para que puedan volver a su hogar. Todas cosas que vamos a tener en cuenta, por eso ese trabajo fue muy jugoso y eso nos queda un material para estudiar y para ir cada vez mejorando cada una de estas actividades. Buenísimo. Moncho, dos preguntas, una un poquito más simple y otra que nos comentabas recién fuera del aire. Primero, ¿con cuántos participantes contó el curso? Y segundo, ¿cómo se gestionan este tipo de cursos, como el pasado y los que están por venir? ¿Cómo se logra? Mira, participante hubo 27, se podía haber llegado a los 30, lamentablemente el profesor Valdemarín, con dos atletas que venían a hacer el curso, tuvieron un problema mecánico y no pudieron llegar. Es un número, nosotros queríamos aspirar a los 25, así que realmente superamos las expectativas porque también el problema de alojamiento ahora es más difícil, en invierno no queremos superar el número de 30, pero ya estamos preparados para los próximos, especialmente el que va a ser, por eso lo tiramos más para septiembre. Fondo y medio fondo, creo que vamos a superar los 50 participantes. El otro tema, ¿de cómo armar todo esto? Esto fue un armado que se elaboró en varios meses, apenas terminado el curso de febrero, nos pusimos en contacto, el mismo sugerido por Omar Dasilva, jefe de coordinación de los equipos olímpicos de la CADA, que dijo, bueno, la CADA tiene que devolverle a las varillas parte de todo lo que nos brinda en el apoyo para que la CADA esté aquí en las varillas. Entonces, estos cursos, todo, porque a pesar de todo y a pesar de todos los gastos, este curso sin pedir un solo auspicio a la municipalidad ni a la cooperativa, hemos tenido auspicios de entidades como la Mutual Alma Fuerte, a las cuales le agradecemos, nosotros queríamos devolverle y queremos seguir devolviéndole todo lo que nos dieron estas dos instituciones para que la CADA se autoabastezca aquí en las varillas y sea un orgullo de esa colaboración varillense. Este ha tenido, es decir, tiene la organización de la municipalidad, tiene el auspicio, el señor Intendente fue a visitarnos, estuvo saludando a los participantes, estuvo con los disertantes junto con el director de deporte, los consejeros estuvieron permanentemente, la gente de prensa de la cooperativa, después los consejeros estuvieron en la entrega de diplomas. Entonces todo esto hace a estas dos grandes instituciones que tenemos y que tanto colaboran con todo el deporte varillense y es una forma de devolverle tanto de lo que hicieron por nosotros. Qué bueno. Sí, sí, realmente. ¿Ustedes pensaban en el momento de que la CADA se establece en las varillas poder lograr lo que hoy están logrando, Moncho? No, 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 no. Nosotros queríamos, cuando tuvo dificultades para establecerse en distintos lugares, bueno, ofrecimos nuestra colaboración y pedimos colaboración a la municipalidad y a la cooperativa y ahora queremos devolverle ese esfuerzo con estos cursos que están teniendo un resultado maravilloso y creo que se van a hacer ahora, este año, aquí en las varillas se van a hacer cuatro cursos. que es el que se hizo este, viene ahora en julio un curso de garrocha a cargo del entrenador olímpico Guillermo Charaviglio, que tenemos una demostración de su capacidad cuando su propio hijo salió campeón mundial y está permanentemente, bueno, su hija nos representa, es la mejor garrochista argentina y sus dos hijos, tanto Guillermo como Germán, son los mejores saltadores del país y bueno, ahora sacó la piba que salió campeona sudamericana y que es muy posible que venga esta. Así que esto va a ser en julio, en las vacaciones, julio, los días, después en septiembre tenemos el curso de fondo y medio fondo y termina en octubre el de velocidad con el chico Díaz de Mar del Plata. Así que... Agenda abierta para... Sí, sí, cuatro cursos donde eso, todos los dividendos van a ser para un fondo que se va a solventar los gastos de la CADA y devolverle así a la cooperativa y a la municipalidad todo el apoyo incondicional que estamos recibiendo y que hemos recibido. Qué bueno, recién charlábamos fuera del aire de que todo esto que estás contando que me parece que es buenísima la discusión porque todo esto, viste, que va sumando y se empieza a multiplicar, que también ustedes como organizadores o como la gente que trabaja con ustedes, en caso de Germán, que es un especialista, que es una persona que conoce mucho, que tiene mucha dedicación y bueno, todo el grupo de trabajo, también todo este trabajo de organización está siendo contratado, si se puede decir así, desde otros sectores del país para que ustedes puedan organizar desde aquí estos eventos que muy bien le están saliendo, ¿no, Moncho? Bueno, esta fue una sorpresa, esta fue una sorpresa porque mientras estamos... Yo siempre, vos sabés que en mi casa se aloja Omar Dacilio, en este caso vino con la señora, nos vino tres de esas, y bueno, charlamos y estábamos hablando juntos y en ese interín que estábamos hablando, el 80% de las charlas giran en torno al atletismo. Entonces llegó una llamada de Carlitos Vicentini, Carlitos Vicentini es un gran entrenador salteño que es el integrante del cuerpo olímpico en el área de saltos en distancia, justamente todos los viajes que hizo Sofía Lebrino, lo hace con él, es un chico que está muy ligado a nosotros, y bueno, y nos pidió que con la organización de la CADA, con la organización nuestra, a cargo de Omar y de Germán Paternoster, hagamos un curso de saltos en distancia con él, que es un especialista en salta, pero que la organización surja de aquí de las varillas. Fíjate vos lo importante porque eso a nosotros nos da ya una de que la CADA, además de ser las varillas un polo de desarrollo atlético, de capacitación que llega a todos los rincones del país, ahora va a ser no solo sino algo que va a organizar en distintos puntos del país, cursos de capacitación para que con la organización de la CADA aquí en las varillas, a través de Omar da Silva, que es el coordinador de Germán Paternoster, que es el secretario general de la CADA, estos cursos se difunden, y no solo ya se ha pedido salta, sino que ya se ha pedido uno en el sur y en distintos puntos de la geografía nacional, con una particularidad muy importante, es decir, al ser la organización de aquí en las varillas, toda la planificación, todo el trabajo, la inscripción se hace desde aquí y un porcentaje de esta inscripción queda aquí en las arcas de la CADA para también integrar ese pozo que va a ser destinado siempre a aportarle al municipio y la cooperativa para ayudarle en este sentido al esfuerzo que estas dos instituciones han recibido. Es decir, que queremos llegar a autoabastecernos para que una vez que superemos este autoabastecimiento, podamos comprar elementos para la CADA, como computadoras, como todo, que nos sirva para el trabajo de la oficina y todo, sin depender ya del municipio, sino autoabastecernos y ser independientes con un agradecimiento tremendo a las varillas, a su gente y a todos los que nos brindan la posibilidad de seguir trabajando por el atletismo. Moncho, bueno, tanto en la organización de los cursos propios como con estos eventos que están, ¿cuántas personas son las que trabajan en la CADA desde aquí? No, no, no. Aquí está, en la CADA está el presidente que en este momento estaba en el exterior, que es Daniel Soto y el secretario general que es Germán Paternoster. Todo el trabajo este administrativo lo elabora. Y este trabajo es prácticamente, es decir, lo conversamos con Daniel, lo elaboramos junto con Omar Da Silva, y bueno, Daniel hizo las tratativas a nivel de la Confederación Sudamericana para que la CADA no tuviera después, es decir, habló con Costa de Melo, que es el presidente de la Confederación Sudamericana, habló con Scarpin, que es el antecessor de él, que era el presidente, pero ahora ocupa el Centro de Desarrollo para Sudamérica, así que con el Beto Scarpin ya se trabajó todo y todo el mundo está informado de este proyecto, entonces se le dio oficialización a este proyecto y a partir de ahí Daniel Soto como presidente, como coordinador de los equipos olímpicos Omar Da Silva, como secretario general, y yo como coordinador local de aquí, de todo el trabajo de la cooperativa, somos las personas que estamos a cargo de todo este proyecto. Qué increíble, ¿no? Por ahí uno la escucha hablar de Moncho y la articulación que lleva este trabajo y que se hace desde aquí con distintas instituciones que son tan importantes, ¿no? A nivel sudamericano, te imagino el orgullo, Moncho, ¿no? No, sí, sí, muy contento. Contento por la simplicidad de todo, es decir, porque todo el mundo pone el hombre y un proyecto que surge así con muchas ganas, con muchas ideas, no sabes la recepción que tuvo en los disertantes, es decir, enseguida, bueno, el primer iba a ser bala y martillo, iba a venir Díaz, otro chico que es especialista en martillo, que ya había dado, pero después tuvieron competencia internacional, entonces lo tuvimos que cambiar con Daniel y todo el mundo, pero un ofrecimiento así... Espontáneo. Espontáneo, inmediato, así que... Y bueno, y seguimos teniendo, si me necesitan, estoy todos los mejores especialistas del país, así que esto va a seguir año tras año en las distintas disciplinas, vamos a poder... Por ejemplo, yo sueño con un curso de relevos. El drama que tenemos nuestras postas cuando salen al exterior es que la coordinación no se hace un trabajo bien de relevos. Entonces, últimamente tuvimos la suerte de tener tanto relevos cortos como relevos largos, figurar a nivel sudamericano. Bueno, queremos que haya especialistas en relevos y para eso tenemos que trabajar. Entonces, cada una de las áreas así más sensibles del atletismo, tenemos que trabajarla para que nuestros entrenadores estén capacitados y lo pongan en práctica con sus atletas o si no, con los atletas de nuestras selecciones. Qué bueno. Sí, sí. Impresionante, porque es el trabajo de base que se está haciendo. Y si lo vamos a reflejar en la escuelita, vamos directamente a los chicos que trabajan ahí con ustedes, a los profes y todo eso, creo que es fundamental, porque están teniendo, están alimentando toda esa pasión desde los jóvenes, desde los profes. Y los profes, bueno, indudablemente, una pregunta obvia, también vienen, tienen que pagarse su inscripción, por supuesto, pero también tienen un puntaje y todo esto también le va ayudando, ¿no? No tienen puntaje todo de todos estos cursos. No, 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 fíjate vos, eso destaca más la presencia de los profesores. Estos cursos no tienen puntaje. Ah, no tienen puntaje. Estos cursos son de capacitación personal. La riqueza es el bagaje con el cual ellos se llevan, salen de aquí a las varillas y te voy a mandar después el resumen de la encuesta para ver la opinión, lo que opinan sobre el curso y todo. Es decir, normalmente los compuntajes son los que hacen los chicos que estudian educación física que realmente lo necesitan para ir creciendo en su carrera para el trabajo. Nosotros quisimos darle puntaje a esto, pero se nos complicaba entonces, aún sin puntaje, pero no descartamos la posibilidad de adjuntarle, porque, y te decía, ¿no? Fíjate vos, vinieron dos profes de Huanchilla, una localidad muy chica de aquí en la provincia de Córdoba que ya estuvieron en el del verano. Y bueno, ya comentaron que empezaron con la escuelita, querían venirle, que cuando hagamos el torneo nuestro aquí le vamos a dar alojamiento, no sé si... A ver los chicos de ellos. Claro, porque vienen como de 300 kilómetros. Claro. Entonces, para que puedan estar, y ya tienen una escuelita bastante bien formada, ya han comprado una colchoneta inflable, por eso ya quieren hacer garrocha, porque ya tienen, están buscando, claro, cómo crecen todo lo que han aprendido en ese curso, porque ellos eran docentes de educación física, y dentro de la educación física se les da lo elemental, y han crecido atléticamente y ya quieren perfeccionar, si es una cosa, una necesidad imperiosa. Así que... Muy bueno. Están haciendo una docencia bárbara. Yo creo que estos chicos tienen una gran cantidad de deseos de aprender, y es por eso que hacen todo este esfuerzo, porque realmente, si vos pensás, no es caro el curso, pero bueno, alcanza para pagarle al profe, nosotros juntos con el alojamiento, le damos un seguro, porque tenés que tener un seguro, una cobertura médica, una cantidad, el servicio de EMA, y bueno, una cantidad de cosas que... Y eso es importante porque la gente, y para nosotros mismos, tenemos dos instituciones que no las ponemos en riesgo, y que ellos vienen con todo esto. Entonces, hay una gran cantidad de cosas que se suman. El comedor, por ejemplo, la gente de los comedores, nosotros en cada uno de los almuerzos, éramos entre 20 y 25 personas. Me decía, no sabe, en esta época del año lo que nos representan a nosotros estas comidas. Dicen, bueno, todo eso hace a que siga beneficiando a las varillas, a su gente, a su comercio. Y bueno, nosotros agradecidos de las colaboraciones, nosotros cuando quiera, busquen, estamos dispuestos a dar, a decir, que todo eso hace. Uno da, pero recibe muy mucho todavía. Moncho, en una de las respuestas, decía, bueno, que tu sueño era que se trabajara los relevos. ¿Qué sueños te quedan pendientes, Moncho? ¿Qué te queda todavía por hacer? No, no, no. Yo, es decir, si vos me preguntás ahora, te diría que... Que es... Pero... Encuentro al atletismo, eh. Mañana, mañana despierto y estoy pensando en otra cosa, porque... Y lo importante es tener al lado una persona como Germán que... Y además los profes de la escuelita, hay que destacar, que... Y la gente... Es decir, poder hacer lo que uno quiere, tener el respaldo de instituciones importantes de nuestra ciudad, tener el respaldo de un comercio, de los medios de ustedes, que son importantísimos. Y entonces, porque yo les tiro una idea y ustedes enseguida se la ponen al hombro y, bueno, y están cubriendo permanentemente. Todo eso a nosotros nos sirve mucho, pero realmente hay mucho, aparecen cosas, porque uno es, gracias a Dios, tener inquietudes a esta edad es muy importante porque te ayuda a vivir, te ayuda a ir proyectando, porque si vos no proyectás la vida hacia adelante, prácticamente no tenés ningún objetivo y te vas apagando de a poco. Yo, estar en contacto con los chicos es muy importante, lamentablemente le estoy disparando un poco la pista por el frío, pero no veo la hora de estar junto con ellos. Y, bueno, todo eso lo están supliendo los profes y están trabajando día a día ahí en la pista. Y, bueno, ya este fin de semana viajamos a Altivo, a un torneo, y ya los otros chicos están esperando las competencias de más relevancia, en Rosario, en Córdoba y en otros lugares. Así que, bueno, vamos a estar permanentemente trabajando y cuando me surja alguna otra idea te la cuento, porque es el riesgo, pero que va a surgir, va a surgir. Está constantemente en ebullición. Y me parece que es una manera de seguir siendo joven, Moncho. A ver, o sea, no vamos a poner en tele de juicio la edad, porque... Pero es una manera de seguir, el atletismo, todo esto que nos contás con tanta pasión, es una manera de vida tuya, ¿no? Sí, 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 es una forma de vida realmente. Claro, claro. Y es una forma de seguir proyectándose, porque vienen muchos chicos detrás. Por eso queremos esta capacitación, porque si no haríamos torneo y torneo, pero si no capacitamos la gente, es muy difícil. Esto es un crecimiento enorme. Claro, y un generador de escuelitas de gente que se va con un bagaje de conocimiento que después los reparta en distintos puntos del país. Y la mejor propaganda que tenemos nosotros es el boca a boca. Claro, claro. Porque realmente se hacen grupos. De aquí, este grupo es perfeccionamiento CADA. El otro es las varillas IAF 2019. El otro es las varillas IAF 2018. Y cuando metemos en esos grupos las cosas, se difunde. Ya no tenemos necesidad de hacer folletines, nada, nada, nada. Todo eso, boca a boca. Porque cada uno difunde en su provincia los cursos. Y bueno, y me decía algo que, fíjate vos que compartíamos con una entrenadora de Buenos Aires que vino. Y yo le decía, este curso me maravilló. Primero que lo cortito, lo lindo, pero yo disfruto más los cursos de verano. Y me decía ella, te lo estaba por decir. Dice, claro, el curso de verano, ¿qué pasa? O sea, terminamos el curso y a la pileta, o a trotar por las varillas, o a ir a tomar un café, o un aperitivo. Y ir al paseo del caminante, ir al hipódromo, porque inundaron estos chicos prácticamente todas las varillas. La ciudad, claro. La ciudad. Y me decía, y ahora claro, se nos hace de noche. Se complica. Es decir, es importantísimo, es lindo, dice, pero lo que disfrutamos nosotros, dice, el curso de febrero en las varillas, es ese. Y en las varillas todo se puede, claro. Por eso están convocantes las varillas. Porque los clubes, lo primero que hicieron es ponerse al servicio, así, pero sin ningún tipo de condicionamiento. Ofrecieron tanto Huracán como Almafuerte, como todas las otras instituciones deportivas, sus instalaciones, y ahora lo mismo con los gimnasios. Es decir, tener eso en las varillas se puede todo. Todo es fácil. Tenemos un problema y hablamos con el intendente, o hablamos con los consejeros de la cooperativa, o cualquier autoridad, cualquier lugar. Todo se soluciona en las varillas, todo es fácil. Eso hace con las comunidades más pequeñas que en las ciudades. Bueno, ni te hablo de los disertantes y los organizadores. Así que, por eso, todo eso nos ayuda a hacer todo esto. Buenísimo. Tenemos para hablar mucho, ¿no? Muchísimo. Como siempre, con Moncho siempre se me vino cansando, pero bueno. No, pero es bueno. Nosotros eso que acabas de decir, vos lo veíamos cuando estuvieron en principio de año los profes aquí. Y Omar Da Silva, que estaba sentado donde estás vos, Moncho, ¿te acordás? Él decía un poco por qué las varillas lo atrapaban. Porque ellos viven en otro mundo, en otra aceleración, en otra presión, en otro... Hay que cuidarse de todo, ¿viste? En el grande urbe, en lo que es la capital federal, o la ciudad grande, como decía esta profe. Y vienen a las varillas, no solo al curso, sino a disfrutar de todo esto que acabas de decir vos. Sí, sí, no, no, no. Ellos vienen a... ¿A disfrutar? Claro, porque disfrutan con los conocimientos y después termina el curso y ya... Ya están en la red de los profesores. Cuando trabajamos la parte práctica en Huracán, ya se quedaban allá en el parque. Claro. Y ya... Allá hacía más de algo. Complicaban ya un asadito que ni siquiera se complicaba mucho. Ponían unas hamburguesas, ponían unos... Lo que había. Lo que había. Y sí, y bueno, ni hablar, por ejemplo, de los alojamientos, los bomberos voluntarios, la gente de la escuela técnica, todo eso. Todo eso. Claro. Ahora no pudimos utilizar, porque hay clases, pero estuvieron alojados los bomberos. Y las bondades que hablan de la gente. Es extraordinario. Sí, se asustaron con una salida de los bomberos. Sí, no entendían nada del movimiento que había. Realmente. Otras nubes. Bueno, todo eso, claro. Todo eso lo comentaron muchísimo. Claro. Había que salir los bomberos y salen. Sí, claro. Y llegan a toda la parte del vestuario, está muy cerca el alojamiento. Y todo es un bullicio tremendo. Qué lindo. Bueno, Mancho. La verdad que te agradecemos por estar presente, porque siempre está disponible. Porque, bueno, porque irradiada esta gana de hacer cosas, de contagiar a los jóvenes, a la gente que está con vos y con toda la gente. Que vas armando, porque ahí esto se va armando y se va aprendiendo, ¿no? Porque vos recién decías también que de toda esta encuesta, que es la retroalimentación, que le va dejando a la gente, también aprenden ustedes, también se nutren, ¿no? No, 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 se nutren y se modifica todo, porque hay que escuchar a la gente que viene de distintos lugares y cuáles son las necesidades de cada uno. Claro. Por supuesto, después la consensuamos con los disertantes, con los otros organizadores, con el mismo Jopi, que es el alma materna. Si hay alguien que se le puede poner capacitación, Germán Paternón. El duro. Sí, 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 realmente. Está por delante tuyo. No, 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 no. Yo voy y le digo, ¿en qué te puedo ayudar? Claro. Computación, ¿qué crees? Claro. ¿No yo en todo? No, no, no. Yo escribo a Alessandra. Está listo. No, 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 realmente. Y bueno, y tenemos dos consejeros a los cuales quiero realmente agradecer. No a todo el Consejo General, pero fundamentalmente a Coca, a Niboli, la consejera, y a Gulino, que realmente son los que nos están acompañando en la parte de deporte de la cooperativa, como así también a la gente de deporte de la municipalidad, al inspector Gabriel Cardetti, que además de tener un problema con su papá, el tiempo que estuvo libre, estuvo en el curso. Es decir, toda la gente del deporte, toda la gente de la educación, realmente muy bien. Un trabajo muy grande de Daniela Alessandria, consiguió el gimnasio del Beresalfil, consiguió los elementos, estuvo presente, coordinó junto a nosotros todo. Realmente porque, claro, ellos son jóvenes, están en plena actividad. Hace un poco de todo, me dijiste el otro día que nos cruzamos, ¿no? Pero a pesar de todo, se dio tiempo, inclusive lo invitábamos a almorzar, se negaba, pero aparecía el último en los postres, pero estuvo siempre. Realmente muy lindo todo, todo fue armonioso, cuando todo sale bien, porque hay veces que tenés que solucionar el problema, no hubo una sola complicación, todo, todo de 10, así que un agradecimiento a toda la gente, que realmente estuvo brillante. Bueno, bárbaro. Bueno, Moncho, muchísimas gracias, como siempre, por estar acá, por la predisposición, porque hace del viernes que te tenemos que sufrimos unos problemas, bueno, con la radio, así que gracias, Moncho, por siempre estar presente, ¿no? Bueno, no, yo gracias a ustedes, el saludo grande de Omar Da Silva, que me pidió que encarecidamente que los saludara, porque quería estar con ustedes, porque nos dieron mucho espacio, la otra vez, él se asombra del espacio que tiene el deporte aquí, claro, decimos la cantidad que queremos de palabras con referida al deporte, y yo creo que así como lo tiene el atletismo, lo tiene cada una de las disciplinas deportivas, eso es muy importante para todo el hacer deportivo varillense, y la región lo escucha a través de ustedes, porque ustedes tienen una amplia cobertura, así que un millón de gracias por todo, cuando nos necesiten, no solo para una nota, sino para cualquier cosa que podamos servir en cualquier ámbito colaborando, estamos a su entera disposición, y realmente, muy agradecido a ustedes, realmente un agradecimiento tremendo, como hacía todo el resto de la gente de esta radio y esta televisión que tanto nos ayuda a nosotros. Gracias, Moncho. Bueno, entre todos tenemos que construir, ir para adelante, es un orgullo las varillas en los deportivos, en todos los ámbitos, ¿no? La verdad que siempre lo decimos. Gracias por estar en este programa, gracias por llegarte, está siempre la puerta abierta, siempre vamos incorporando cosas y creciendo juntos. ¿Nos vamos, Franquito? Nos vamos. Bueno, ¿queda algo colgadito o no? No, recordar únicamente que la selección argentina está jugando el viernes a las 4 de la tarde, para los que puedan, un horario bastante complicado por ahí, como es mi caso, vamos a ver cómo nos arreglamos para poder ver el partido, así que bueno, 4 de la tarde, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Bueno, nos estamos reencontrando el próximo viernes a la noche, vamos a ver si podemos comentar algo de si Argentina fue para adelante o ponemos a la chica a jugar, ¿no? Nos vamos, gracias por escucharnos, será hasta el próximo viernes, desafío deportivo en FMVive 98.3, hoy con un reportaje imperdible.